SILENT NIGHT HOLY NIGHT ¡Qué hay, mi roomie! Prepárate Es víspera de Navidad ¿Te has portado bien durante el último año? No del todo malo, pero sí asqueroso Para una Navidad ¿Cuántas veces te he fallado? Muchas veces Llena de travesuras ¿Qué podría ser mejor que estar encerrado con la familia durante las fiestas? Aventuras Creo que mis pecas se están congelando No hagas contacto visual Y diversión Leí sobre una familia que quedó encerrada para sobrevivir Tuvieron que comerse unos a otros ¡Qué asco! Solo en Disney Plus El Frendo es uno de los ayudantes más importantes de Santa ¡Está vivo! ¡Ay, Rowley, muévete! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.